Agua, él está asustado, ya quiere beber agua Sí, yo te lo digo porque tú no te cotizas Tú vas a beber agua y yo no te doy la paliza Oye, la paliza y que la cabeza Oye, mano, presa a ti, tú cantas como una pizza Dejame hablar, te he hecho un pizza Cuidado, soy yo, es que te voy a dar tu paliza Queme tu paliza, entonces tú eres Verón Y yo te doy una pizza, ¿quieres comer peperón? Porque yo te lo hecha Venga aquí, pa' que empiezas a matizar Empiezas a matizar, yo soy primo de Sammy Tú eres peperomo y este es un salami Tú lo sabes, esto no le pare Tranquilo, pa' que vea cómo se ve el happy party Que se ve el happy party, mi loco, no te crees Que ese salami del frío, el mío salami en tu beca Este es lo aquí Y cuando tú me ves, que lo voy a empezar a freír Yo te vi, esto no es un tetaferro Tú estoy quedando en tu boca, el mío saleme del negro ¿Por qué no este, mamá, güey? No, este, ay Y dame la luz Una mamá, güey, ya miran de este changón Eso es lo que te digo porque tú te reíste Si tú fueres un coche, entonces te sacan, ya tú perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!